Vale, cuerpo a tierra, cuerpo a tierra. gerade arriba, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. A la ropa, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. ¡Nos vamos! ¿Anse no se han dado? ¡Ya han dado! ¡Ya han dado! ¡Mira bien! ¡Pero lo que ha pasado aquí! Así él revive no va bien. Hemos recibido un poco informo. En la base hay al menos tres piezas de artillería, cuatro ametralladoras pesadas y bastante infantería. Humo verde en la zona. ¿Quién va a ser el líder ahora? Coordenadas 2-2. Coordenadas 2-2. Le escuche, están ustedes cerca. Sí, ya lo he escuchado. Centro de mando para Whisky 1. Informo que hemos perdido a Super. Super ha caído. Recibido. ¿Qué nos dice? Nada. Que manteca. Un morrojo. Un morrojo. Mira lo del mar. ¡Viva! ¡Wow! ¡Bien! ¡Viva! ¡Vengan para acá! ¡Está teniendo! ¡Sí! Vienen, 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 vienen Whisky, uno recibido Sí, hemos recibido Recibido Nos ha dicho que nos alejemos, ¿eh? Herido, herido, vámonos ios x fios res 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 Está marcada con humo, pero no es seguro. A ver, a ver, ¿veréis? ¿Me oís? Llegaros por lado. Hola, 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 hola. ¿Dónde está el otro? ¿Y el humo? ¿Ves al pájaro o al pájaro que nos vienen a sacar? Vámonos. Vámonos de aquí, disparancias. El matrimonio le ha visto caer. Hemos perdido otro miembro, estamos solo los dos. Nos hemos retirado de la base. Si se ha llegado un pájaro, pero... Espera. Nada. Recibido. Que nos dirijamos al sur, encontraremos un camión. Que cuando estemos en el camión, le salicemos. No, no. No, no. En este momento no hay seis carreras. No responde, no tenemos apoyo. No tienen un apoio. Tiene un uo ahora, Boreas. Tiene un uo. En el mapa. Está en el canal uno. Está en el canal uno. No, no. Si, ya ha aparecido, ya ha aparecido ya aquí Ya hay, dale, dale Alta el fuego, alta el fuego, está Panther dentro Vuelva a base de arreglo Dile a Boreas que pasa a buscar a su compañera, te lo ha dejado ahí en la anti-aería Mierda lo ha matado